Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, aquí estamos a mediodía. Les cuento y comunico que hace el palito de calor, pero la calor está en su punto y para completar no hay luz. Así estoy, sin luz, ya me cambié, me acabé cambiando porque estaba bañadita, bañadita del sudor porque les digo que la temperatura está bien alta. Ahora voy a hacer, ah no, iba a hacer un trabajo pero como no hay luz estoy varada. Voy a marcar lo que son unos cuadernos que me trajeron por ahí porque ustedes saben que estoy ajuntando para poder completar lo de las hectáreas y voy a hacer un juguito de tamarindo. No solo iremos a encontrar ya, pero por ahí lo encontramos. Voy a colocar el tamarindo para que se vaya deshaciendo en el agua. Bueno mis amores les cuento que con esta calor que hace vamos a hacer el juguito de tamarindo que es refrescante. Aquí tengo una parte, lo vamos a partir por la mitad para más adelante mostrarles que son las bolitas de tamarindo. Aquí le echamos un vaso de agua para que con ese revolvedor, no sé como si, batidor, le vayamos sacando lo que es el extracto a las semillas de tamarindo para que queden pelaitas. Por esta parte mi mamá está cocinando lo que son unos guandulitos con un arroz que ya ahorita están. Estamos atrasados con el jugo. Manuelito está apoyándonos uno a, miren como le sacamos toda la sustancia el tamarindo. Ahora le echamos lo que es agua. Les digo que ese poquito de tamarindo que hicimos nos alcanza para hacer la olla de tu vida. Le echamos agua, tres tapitas de azúcar, de esas. O sea, el azúcar es a tu gusto. Nosotros le echamos así porque te digo que el tamarindo es ácido y entre más azúcar queda mejor. Miren, aquí ya están las sopas, ahí tienen la presita. Hoy comemos guandulitos con presito y no van solitos, van con presa, con yuca y con platanito amarillo. Y los hizo esta hermosura, mi amor. Esa preciosura fue quien nos hizo los guandules. Les digo que mi mamá tiene un sazón, pero ya te digo. Con esta calor estábamos en el patio. Miren a Manuelito, así se la pasó con Nolan. Nolan dormido y el tirado en el piso, en la arena jugando. Ellos son libres aquí en el patio, así que ahí son felices. Ya por acá nos trajeron el hielito, así que lo partimos y le damos unos buenos golpecitos para que quede bien picado. Por mi lado siempre he hecho el hielo de primero para cuando ya le esté echando lo que es el jugo, se enfríe más rapidito. El jugo no lo vamos a colar. No lo vamos a colar porque todavía la semilla tiene el extracto pegado, bastante extracto. Así que vamos a ir tomando y le vamos a ir echando agua para que no quede tan espeso. Aquí ya está en su punto, pero tú lo dejas una hora ahí y lo vas a encontrar espeso porque ya va soltando y va soltando y va soltando. Ese Manuelito nos quería apoyar en todo, pero te digo que este jugo nos quedó espectacular. Ya pasando el tiempo, mi amor, en la tarde todavía no había luz. Mi hermana me invitó a salir un rato y trajimos a los niños a un parque que queda por acá. Más adelante se los voy a mostrar todo. Y luego fuimos a comer a este lugar. Se llama Tropical House. Es el nuevo aquí en Polo Nuevo y queda cerca de mi casa. Literal, queda cerca a una cuadra y yo no sabía que existía. Pero te digo que es muy, muy bonito, muy calidoso. Es espectacular. Y ni te digo el ambiente. Uf, la comida, mi amor. La comida fue lo mejor de lo mejor. Y ya está. Bueno mis amores por acá nos encontramos, nos vamos a medio arreglar porque tengo que salir Pero antes de irme les voy a hacer una bolita de tamarindo porque este video está dedicado al tamarindo Obviamente no les voy a hacer dulce porque no tengo el suficiente de tamarindo Nada más tengo una bolsita que me regalaron y ya les hice lo que fue la chicha para calor mi amor Porque te cuento que es salida de la luz el domingo horrible, que calor tengas La verdad Aire no se que piensa, Aire es la empresa de la luz, venimos a quitar la luz Vino wey ya casi a las 5 de la tarde Nos peinamos, nos es super moño, las cejas no nos las vamos a pintar Ustedes saben que mi maquillaje es guas guas Robor No, tu no me puedes abandonar Se me olvidó, ahora me la he hecho Que se me olvidó, yo todos los días me estoy echando, yo sé que no es para mi edad Pero no tengo cremita para la cara Esta cremita es de mi mamá, es rejuvenez Piel más firme y joven, voy a decir hace más joven porque no tengo la que es para mi edad Y ustedes saben que a partir de los 25 años Ya nuestro colágeno, nuestro cuerpo no hace, no nos da el mismo colágeno que hace un año, dos años, tres años atrás Miren el carro de Mula Este es un medio de transporte mi amor, aquí en el pueblo, el carro de Mula Creo que en los primeros videos sale más mi montaista en uno Bueno, muchas personas me preguntan de por qué, siendo yo tan bonita De por qué no utilizo los aretes, que por qué me quité mis areticos de aquí y el que tenía aquí Resulta y pasa que como mi cuerpo es fino El cuerpo, a mí yo sufro de muchas alergias Entonces hasta el arete de acero inoxidable me da alergia Yo digo tendré que comprarme unos de oro y unos de plata Pero eso por ahora no voy a hacer porque no hay dinero Por esa razón no utilizo los aretes dejando como machito Pero la carita maquillada identifica de que no soy machito Les cuento Que estuve en una capacitación con mi hermana Que nos invitó a una amiga de por aquí por la casa, Lesslie La capacitación era de Fusion No sé quién lo ha escuchado Pero me pareció un buen producto Es como un producto nutricional Y ajá, nos dieron a probar y todo eso Ya después de toda la capacitación Hicieron preguntas Y los que ganaban Les daban un regalo y ya dijeron ¿Qué? Yo vi las bolsitas Yo vi las bolsitas y yo dije Ay, ahí tiene que venir una caja del producto Y me lo voy a ganar No mi amor, no venía a la caja Pero sí venía el vaso Y me gané el vaso Apenas que yo respondí la pregunta Y así era, me gané el vaso Ahora tomo agua Tomo jugo Y todo aquí No quiero fiesta con mi vasito Y ajá En la capacitación estaba incentivando a las personas Para que subieran Para que vendieran Sinceramente si yo tuviera La facilidad Si estuviera trabajando Y yo decía No, sí me voy a meter en el negocio Para venderlo Pero no mis amores Por el momento No se puede Mi hermana Si ella inició ya los productos De Desarplay Inició primero Con él Es como un dito Para desintoxicar el cuerpo Yo voy a ver Para ver cómo le va a ella Y si yo puedo Se me fue Una tripita del limón Si yo veo que en realidad A ella le funcionó Espectacular Les aseguro que más adelante Cuando tenga la posibilidad Lo compro Bueno, hasta el momento Si conozco a muchas personas Que lo toman Lo venden en varias partes del mundo Y he visto los resultados Que son muy buenos La madura amiga mía Que es diabética También lo toman Pero no Primero quiero ver Los resultados Deudito O sea, mi hermana Para poder decir Uy, espectacular Y no quiero fiesta Con mi vaso Vamos para la cocina Bueno mis amores Y como les dije Que hoy vamos a hacer algo Con el tamarindo Vamos a hacer Unos dulcecitos De tamarindo Son unas bolitas así Con azúcar Y está preciosura Lo primero que voy a hacer es Lavarme las manos Aquí tenemos el tamarindo Espepitado Cuando tenga la oportunidad Les muestro Cómo es el tamarindo La fruta normal O sea, cuando viene En su conchita y todo Aquí está Aunque veo que esto Es como muy grande Vamos a hacerlo Aquí Acá está Miren, aquí tenemos El tamarindo Así me lo regalaron a mí Ya venía despepitado Tiene una que otra Raicita, mirenla Esto es donde viene En su conchita metido Y así vienen Como unidas las pepitas Ahora le echamos Azúcar La azúcar es al gusto Hay personas que le echan Más azúcar De la que yo le eché Porque el tamarindo Es ácido Pero este que tengo yo No está ácido Pero vamos con esta mano Que no estamos meneando No es tan ácido Como los otros Le falta un poquito Le falta un poquito de azúcar Ya estando bien Emprendada la azúcar Mirenlo como queda Hacemos las bolitas Agarramos Hacemos las bolitas Agarramos un poquito Así Y ahí se me había olvidado Se me había olvidado Que en un plato aparte Echamos azúcar Para cuando la bolita Este hecha Hacemos la bolita Y la pasamos por el azúcar Les digo que estas bolitas De tamarindo Son súper fáciles Y son súper deliciosas Quiero que me dejes Aquí en los comentarios De si conoces Esta fruta Cómo le llaman En tu país Y En qué la utilizan Porque tengo conocimiento De que el tamarindo Lo utilizan En varios lugares Para muchas cosas Hacen picantes Hacen dulces Hacen de todo Y así quedaron Estas bolitas Mirenla Les digo que son Súper deliciosas Ahora las voy a guardar Para meterlas En el congelador Ya que La nevera pasa apagada Todo el día Y como el congelador Es frío Ahí ellas se van a poner Un poco duritas No se van a congelar Porque la nevera Está apagada Es para que cojan Consistencias Las tapamos Pasamos Bueno mis amores Ya yo llegué Aquí está Nola Hola Nola ¿Qué estamos haciendo? Tarea Estamos haciendo tarea Yo iba llegando Me coge aquí En seis Y me dice Tía Noli Ayúdame Y yo ¿Qué te ayude aquí? ¿Qué te ayude aquí? Excuse me Sí Hacer un mapa ¿Cómo? Un mapa conceptual Ya yo le di idea Le dije que iba aquí Que iba aquí Que iba aquí Y él mismo va a ir buscando La información Para colocarla ¿Por qué yo no le busco Toda la información? Para que él Aprenda A hacer desde ya Sus mapas conceptuales Porque él lo va a utilizar Tanto ahora Como más adelante En sus estudios Vamos a ver Sí Bueno mi amor Y después de hacer tareas Tareas, tareas Tuvimos que parar Porque el niño tenía hambre Y se mandó La merienda El niño Para él compró una papita Y a mí me compró Un chito picante No estoy comiendo Muchas cosas picantes Porque ando con Unas gastritis Pero aquí Ajá El niño me lo compró Y no se lo iba a despreciar Lo que no saben Que hizo O es que me dije No, aquí no me voy a poner Porque se me bote el agua Y yo dije Se te bote el agua Nada Siéntese aquí al lado mío Venga Y entre Mientras yo le iba explicando Yo veía que el color De su agua No era igual que la mía El niño No la han cogido Para él gaseosa Y a mí me dio agua Transparente Ustedes pueden creer eso También quiero Que dejes aquí En los comentarios Mi amor Qué preguntas Qué dudas Tienes sobre mí Sobre nosotros Para que así Muy pronto Yo les voy a hacer Lo que es Mi primer en vivo Y en ese en vivo Vamos a ir respondiendo Esas preguntas Quiero que me apoyes Mi amor Me dejes esas preguntas Que te estoy pidiendo Para así Poder tener idea De qué voy a decirles En el en vivo Recuerda que es Mi primer en vivo Y ajá Ay qué emoción Monarcas Y nobles Con B larga Nobles Coma La sociedad Bueno y mis amores Ya estoy en la casa Cambiadita Ya terminé Lo que es el trabajo Con Nolan Y adivinen Qué vamos a probar Sí señores Vamos a probar Las bolitas De tamarindo Que hicimos Esta mañana La primera En probarlo Será La señora Aquí presente Con una bolita Mami Deja sentarme Con una bolita De tamarindo Están agria Están agria Pero están ricas Ellas son agrias Mis amores Pero este tamarindo No es tan ácido La palabra es ácido No agrio No es tan bueno Y el segundo En probarlo Es mi papá Aquí está Mirenlo Aquí está Ay no veo Ay Y ahora sí La voy a probar Yo La cara que fingió Mami Pero no es tan tan Ácida Les cuento Mi papá Se encuentra aquí Miren El sillón Que nos tocó hacer Porque Tiene un problema En las costillas Resulta y pasa Que Él antes Cuando jugaba fútbol Él era más gordo Más rellenito Ya no Él dejó de jugar fútbol Un buen tiempo Y ya no está Lo mismo rellenito De cuando jugaba antes El señor Se fue El domingo A jugar Y como que se creía En esos tiempos Que jugaba En cualquier puesto Lo colocaron De arquero ¿Arquero fue papi? Sí De arquero Y él se Se lanzó Se tiró A coger El balón Y cayó Ahora le duelen Las costillas Él tenía Una fisura Vieja De cuando jugaba Antes Años Años atrás En las costillas Y ahora No puede hacer Este movimiento Ni alzar Tanto peso Ni alzar Tanto peso Le hicimos Este sillón Bueno Le adaptamos El sillón Para que Él esté Lo que es Cómodo No sabemos Todavía Que pueda tener Ahí Está echando Lo que son Cremas frías Para el dolor ¿Por qué? No sabemos ¿Por qué? No lo hemos llevado Al médico El centro de salud Donde nos atiende Está en paro Por esa razón No lo hemos podido Llevar Pero ya esperando Dios mediante Que esta semana Lo abran Lo activen Nuevamente Para poder Llevarlo Y que Le den la orden De hacerle Algún estudio En esta parte Pero sí Ha pasado Rabiando Todas estas noches Por el dolor De aquí De las costillas Ahí está Cómodo Un súper Cómodo Está como La acomodación Que tiene Mami allá Mirenla Comiéndose El abuelito El tamarindo Y bueno Mis amores Ahora sí Me les despido Espero que tengan Una excelente semana Llena de muchas bendiciones Si te gustó Este videíto Déjamelo aquí Suscrito Escrito Déjame tu like Tu comentario Comparte mi amor Para que seamos Muchos Y muchos Y muchos más Si está en ti Mi amor Si me quieres apoyar Mira una que otra Propaganda Que eso será De gran ayuda Así que nos vemos En un próximo videíto Bendiciones